vuelta sobre el escritorio las noticias los comentarios en materia de salud y la verdad señores es que nosotros tenemos que hacer caso de las mejores prácticas en materia de salud y digo esto porque la mujer cuando se embaraza inicia una etapa diferente el embarazo trae consigo un proceso y ese proceso lleva a consigo unas evaluaciones una nutrición unas prácticas que debe observar a qué me refiero bueno la mujer entra en estado de preñez e inmediatamente no puede utilizar todos los medicamentos que utilizaría le duele la cabeza se puede tomar un analgésico a la libre entre comillas naturalmente sin ningún problema tiene un acceso a le salió un nacido un forúnculo puede tomarse un antibiótico va donde el médico el médico le dice mire utilice esa esa cefalexina o como se llame el embarazo trae consigo que la mujer tiene unas restricciones tiene unas prohibiciones porque dentro se está formando un ser y existen sustancias que van a producir potencialmente malformaciones que son teratogénicas dicen los médicos decimos los médicos y eso que significa que pueden producir un daño a que puede traducir una malformación que puede producir aborto y entonces esa mujer empieza a hacer una visita a su obstetra durante el embarazo y eso trae como consecuencia que durante el embarazo el médico de su comunidad va verificando y establece que la mujer tiene los niveles adecuados de hemoglobina o sea no está anémica establece que no hay infección urinaria establece que está tomando la vacuna que hay que ponerle por ejemplo la prescribe y va estableciendo una serie de parámetros de normas y al final entonces establece y dice bueno esta mujer que tiene una sonografía adecuada el producto todo en orden y trae como consecuencia que eso al final que se llevó de una manera regular tiene la alta posibilidad de un parto a eutósico dicen los médicos normal bien si hay que hacerlo la cesárea porque ya tenía se planifica la cesárea por ejemplo o lo que sea y todo en orden pero en la república dominicana tenemos una gran debilidad en ese sentido a qué me refiero miren en el sur específicamente en una de las provincias de del sur lejano tuvimos una muerte tanto de la madre tanto de la madre como del bebé y las muertes materno infantil en el municipio de vicente noble en el hospital municipal de vicente noble tuvimos una situación a me parece que fue en el día de antes de ayer que ocurrió estaríamos hablando del lunes para el martes y la directora efeugenia báez que es la directora del hospital municipal de vicente noble pues lamenta naturalmente la situación y ella establece la profesional la colega báez funge como directora en este momento de ese hospital municipal dice bueno la la paciente llegó en labor de parto que significa que esa mujer llegó a parir llegó en una situación de para afuera que va a llegó dilatada completa dilatada significa que el cuello uterino por nosotros pasamos desde el útero pasamos por el cuello ya ese cuello estaba totalmente dilatado y era para fuera que iba y naturalmente en esa circunstancia dice la crónica noticiosa se produce el desenlace y fallece tanto la madre como el bebé y eso en los sistemas de salud señores para que ustedes se hagan una idea la muerte materno a infantil de la mamá o de el bebé es una expresión de un deterioro franco de un sistema de salud y eso es un indicador de salud y nosotros tenemos que decir que ese indicador de salud ha venido deteriorándose siempre lo hemos tenido en déficit siempre hemos tenido ese problema a pendiente pero en los últimos años hemos tenido un deterioro de la muerte tanto materna como fetal y finalmente donde es posible llegar sin atención primaria no es posible mejorar ese indicador de salud la vasectomía la va a hacer un urólogo la cirugía del tumor frontal el tumor cerebral lo va a hacer el neurocirujano la embolización de la neurisma la va a hacer el doctor amauri garcía la trombectomía por el acb la va a hacer el doctor amauri garcía porque él es neurocirujano el ortopeda va a hacer a la colocación del artrodesis el reemplazo de cadera pero el médico de la comunidad tiene que atender a la comunidad y hasta que el estado hasta que el presidente de la república el que se tercea a la ñoña aquí no decida porque esa es una decisión política una decisión de estado si vamos a poner los médicos con buenas condiciones de salud para que se encargue de esa población y esa población entonces sea controlada su embarazo si venga esa mujer probablemente no tenía un médico esa mujer no tenía unos chequeos prenatales pero porque no tenía eso yo no sabo yo no sabo entonces naturalmente que la atención primaria es una necesidad porque ahí está el origen ahí es donde está el problema usted puede hacer cuentos y cantos pero el problema de todo eso redunda en que la muerte materno infantil no va a mejorar si no tenemos control prenatal antes de nacer ese muchacho tiene que haber un control de ese embarazo quise decir ese control de ese embarazo que va bien para poder llevarlo a feliz término entonces ese problema señores es un problema que va a continuar y va a continuar y va a continuar entonces definitivamente mario mario lama que es ginecólogo obstetra de lujo mi amigo canchanchan pana full de muchísimos años somos verdad no porque él es funcionarios no somos pana antes de ser aunque no nos visitamos mucho porque está más ocupado que el caray y con más lío que el diache perdón mami con muchos problemas pero tú sabes mario que si no intervenimos tú sabes que esa realidad golpea porque nosotros históricamente no le hemos metido mano a ese asunto y tampoco en este momento entonces el gobierno dominicano tienen que empantalonarse y decidir de una vez por todas si la atención primaria es una cosa de papeles o es una cosa que va en serio señor laburo gracias por ver el video Gracias.